Dice la sabiduría popular que de tal palo tal astilla, en la familia Pérez Carmona el refrán de hijo de tigre sale pintado se multiplicó por tres, Carlos Alcides Pérez Villegas descubrió desde la escuela que tenía talento para la música y de la música ha vivido desde antes de obtener su cédula. Luego de mucha transitar entre aulas y escenarios, pues es profesor de música y músico profesional, la vida le regaló tres sonoros retoños, sus hijos José Andrés, Oscar Mario y Milena, cada uno en su estilo, en su instrumento le siguieron los pasos, aunque él nunca los ha obligado, todo ha sido por vocación. Eso fue por decisión propia de ellos, a mí siempre me ha encantado la música desde muy niño, sin embargo a ellos se les ha dicho que ellos tienen total libertad de escoger su carrera profesional, de escoger su hobby incluso también, ellos son muy libres en eso y por decisión propia han decidido pues que ese gran hobby o que ese gran, bueno ahora el que va para la universidad que ya está pensando como una carrera fija, verdad, eso ha sido por su propia decisión, sin embargo pues siempre se les aconseja, verdad, se les aconseja de que hay que profesionalizarse, de que hay que estudiar, de que es una rama que conlleva mucha disciplina y pues a mí me enorgullece por supuesto, verdad, que ellos hayan escogido esa misma línea por decirlo así, porque es un campo pues en el que uno ya tiene cierta experiencia y uno los puede aconsejar un poco más. José Andrés es percusionista, acaba de graduarse como bachiller y su próxima meta es iniciar sus estudios en música con énfasis en percusión, en Escuela de Música del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional en Heredia, además forma parte de la Orquesta CINEM de Liberia y de otros grupos escolares y colegiales. El segundo de la camada es Oscar Mario, un saxofonista que ya destaca en el cuarteto de saxofones del Colegio Artístico de Liberia, donde interpreta las más variadas melodías, desde música de cámara, banda sonora de películas y música popular. Y a sus escasos 15 años, ya sobresale en una de las orquestas más famosas de Guanacaste, Piquín y la Nueva Séptima, en donde acompaña a su padre quien toca la trompeta. También junto a sus hermanos, ha sido parte de la Orquesta CINEM de Liberia. La música, según Oscar, es su pasión y para ellos se prepara. En la escuela, mi profesor me ponía con la flauta dulce y ahí me di cuenta que tenía que ponerle. ¿Por qué el grupo saxofones? Porque el saxofón me gusta y de verdad me gusta cómo suena ya en conjunto con otros saxofones. Hágame como un recuento de los grupos que usted ya ha formado parte. Bueno, en la escuela con el grupo de flautas del profesor Jesús, también en el colegio, en el cuarteto de saxofones y con grupos con Piquín y la Nueva Séptima, con Son Caliente estuve, he ido a tocar con mi papá en los hoteles. Y como si la vida estuviera dispuesta a darle un broche de oro a esta familia, Milena es la única mujer entre tres hermanos, es la menor y tiene un talento exquisito. Talento que la ha llevado a pasar de los platillos y la lira a la flauta traversa, uno de los instrumentos de más difícil ejecución. Luego de tocar en la banda de su escuela y colegio, llegó a la Orquesta de la CINEM y por su destacada actuación fue llamada a formar parte de la Orquesta Nacional Infantil de Costa Rica Carmen Lira, con quienes ya ha realizado giras por el país. Desde cuando era pequeña me encanta la música por mi papá y estaba en la banda de la escuela, estaba en el cine. ¿Qué cantos tocaba en la banda de la escuela? Flautillos primero y luego Lira. ¿Y por qué flauta traversa? Porque suena bonita. ¿Y cómo la descubrió? En el cine. Usted andaba en un campamento. Usted la escogieron para integrar la Orquesta Sinfónica Infantil. Cuéntenos de qué se trató y en qué lugares estuvieron. Este, eso era un campamento en el que nos quedamos un montón de días, como siete, algo así. Y ahí ensayábamos, teníamos tiempo libre. ¿Cuántas presentaciones hicieron? Dos. ¿A dónde? En el Centro Pastoral, ahí en el campamento y en Paraíso de Cartago. ¿En esta casa hay mucha música todo el día? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por ejemplo, cómo hacen para ensayar cuando Oscar está con el saxo, Andrés con la percusión y usted quiere tocar flauta? ¿Cómo se organizan? Eh, digamos, cuando queremos estudiar solos, Oscar va por allá, yo me cierro en mi cuarto, José en el cuarto de él. Y ya, ahí sí. ¿Quién es el más fiebre de los tres? José. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque cada rata agarra las congas o los bongos y se puede estudiar, se escucha un poquito. Cada uno en algo diferente, pero en lo mismo. Cada uno con un sueño igual, pero distinto. Cada uno queriendo seguir con la música como aliado, en su talento y en su apellido. Este, llegar a ser una flotista muy buena, a tocar en una orquesta sinfónica muy buena. Y profesionalizar, man. Y ser mejor cada día que estudiar. ¿Se puede vivir de la música en Liberia? Sí, claro, sí. Hay que estudiar nada más y hay que ponerle. No le llevo miedo, porque yo sé que en la música se puede vivir muy bien. Y ellos, bueno, casualmente José Andrés, que es el que va para la orita, le veo un gran talento. Es un gran talento que, lógicamente, tiene que crecer, tiene que alimentarse, tiene que seguir con esa constancia, con esa disciplina que conlleva. Y yo sé, pues, que tal vez él va a ser un gran profesional. El día de la visita estaba ausente el hijo mayor, Alcides, quien, aunque tiene facilidad para la música, no lo ve como su profesión. Así que ya sabe, no se extrañe, si en un futuro no muy lejano, los Pérez Carmona le sorprenden juntos en un escenario, pues llevan en la sangre parentesco y mucha música. ¡Gracias!